Bueno, mi nombre es Daniel Carreño, mi acompañante es Camilo Bueno, tengo 19 años, mi amigo tiene 18, ejerzamos en la categoría de canto. Para mí ser santandereano es orgullo, es pujanza, es cultura y aún más que esta tierra nos viene a hacer, nos ha dado características y nos ha dado formas de salir adelante, nos ha hecho personas, las personas que somos en estos momentos y somos jóvenes que queremos salir adelante, que queremos mostrar nuestro talento y queremos llevar el nombre de Santander por todos lados, con mucho cariño y pues mucha humildad. Me ilusioné, sucedió al mirarte, algo tiene en tus ojos, son extraños y mágicos No me creerás y dirás que yo estoy loco, si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella Estás tú Y te confieso que me causa heridas, pretenderte que no estés a mi lado Y más de que si yo estoy enamorada, me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir con un poco amor, porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad, algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere, se muere, siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará Y amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome Y amigos no por favor, me gustaría sentirte besándote Y amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Y amigos no por favor, me gustaría sentirte besándote Y tú adorándome